Si existiera alguna razón para huir de nuestro amor No podrías nunca imaginar cómo iría yo a reaccionar Solo sé que en mi interior vivo siempre con la ilusión No es difícil quemar el sol Sopla el viento, no a tu favor Sombras oscuras en mi habitación Para el tiempo se detiene Todos somos gusanos Todos somos gusanos Todos somos gusanos Ven a mí, mariposa celestial Tócame con tus gusanos de cristal Tierra historias con alucinación Pinta espejos, empece el avión Siembra dudas, caras yo perdonar Escupe fuego y vamos a ser dragón Quemarme yo mismo No es difícil, no es difícil Todos somos gusanos Todos, todos, somos gusanos 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 Debería ser Todos, somos gusanos